Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy voy a hacerle una broma a Camilo. Voy a decirle letras de canciones, le voy a decir la de Anuel Turizo, Culpables, pero solo al principio, porque lo demás creo que no sale, y le voy a decir la canción de Camila, Aléjate de mí. Entonces vamos a ver cómo sale la broma, vamos a ver si me crees, si no se da cuenta que es un pedazo de una canción. Él ya está viniendo de trabajar, y pues yo he estado así como rara con él, le he dicho que hoy me levanté triste, que me levanté aburrida, que algo me está pasando, y pues vamos a ver qué tal me sale la broma. Voy a decirle solo pedazos de la canción que yo me acuerdo, está describiendo una parte de la computadora, pero pues me queda difícil con él mirar y decirle al mismo tiempo la letra, entonces pues voy a improvisar, y pues vamos a ver qué tal no sale la broma. Ay, pobrecito, mi bebé. Voy a llevar a mi mamá a recorrer de queso, señora, y esa cosa. Yo se me va a cerrar un momentito, pongo la clave. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando con alguien más? ¿Por qué? ¿Ahora está acá? Espera, ¿qué está escrito? No, 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 no. Ayer cuando yo le dije que no había dormido, pues la verdad estaba pensando en todos los Nosotros, no sé, yo ya estoy como un poco aburrida No sé, creo que estoy empezando a sentir como algo raro, no sé No, no sé No, no sé No sé No sé No sé No sé Perdón ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé cómo decir esto ¿Desde qué? Porque se mira así me pone nerviosa Normal, claro, ¿qué está pasando? Pues yo no sé qué pasó entre nosotros, pero no sé ya Ya no veo como antes ¿No? Ya no veo como antes Pues no sé, perdóname por apenas decírselo, pues que yo no quiera lastimarlo a usted Y pues yo sé que usted no me merece, verdad Yo no lo merezco a usted Mi amor Mi amor que se aleje de mí antes de que le mienta No sé No sé No me merezco así que me pone nerviosa Aún nada Aún día de cumplir un año de casa y un año apenas con eso ¿Por qué no? ¿Por qué no me han hecho? ¿Por qué no me han hecho? Es que... Es que hay que ir con el otro ya ¿Qué? No... ¿Me ha estado apretando algo? ¿Estás jugando a socio? ¿Me estás jugando a socio? ¿Por qué dices eso? No... Yo no he conocido a nadie Ustedes... yo no salgo de aquí Usted estaba aquí Yo me tengo con usted y no más ¿Qué? No sé Sino que pues... No sé No sé No sé qué, no sé qué Pues no sé, simplemente... No sé Pasó un momento al otro y empecé a sentir así como que... No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Pues yo pues que usted se daba cuenta, ¿no? Siempre te pregunto si está bien Me dice que sí O sea, pues como una mentira Entonces, ¿quién va a creer que... Está de tu mamá? Pues lo que le digo es que a lo mejor es que se aleje de mí Es antes de que yo le esté mintiendo más a usted Mmm... Ok... ¿Qué es lo que va a creer? Pues es lo mejor Pues yo hablé con mi mamá Y yo le dije pues que... Que no Pues le conté las grotas Ajá 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 Debo decir que ya no me sentía bien como usted No, a ver... En serio Yo estoy haciendo todo esto pero... Aunque yo le lo diga, no sé... No sé No hace difícil perderle usted Pues pare normal, ¿no? Si quieres mal, ¿por qué? Pues... Tanto tiempo me entiende. Es que ahora, ¿qué? ¿En serio? Pero venga. Véngale igual. O sea, venga... Digamos, ¿qué sientes? Venga. 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 Mamá, ¿usted quiere eso? Piénselo. Piénselo. No hay más que un paso, ¿no? Dale a la voz. Pero es que es la verdad. Yo no quiero darle más daño a usted. No quiero mentirle. Imagínate que... No, no, no. O sea, sin palabras. Todo el tiempo mintiendo. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo ni nada? Yo sé que usted tiene derecho sobre la niña. Puedo verla cuando usted quiera. No. No. ¿A quién? ¿A quién voy a tener yo? ¿A quién voy a tener yo? No quiero hablar claro de nadie, ya. Es que hay más difíciles. Diga, ya no quiero estar con usted, ya. Pues ya lo están diciendo. Obvio, me va a oler, obvio. Yo te amo, obvio, yo te amo. Ya lo estoy diciendo. Soy la mamá de mi hijo. Pero, pues, si no después, pues, yo no puedo hacer nada. No puedes juzgar con tu corazón, ¿no? Ay, no, mamá, a la fuerza, no puedo hacer eso. ¿Y por qué te amo son así? ¿Hm? No, hábleme claro. Está ahí, tiene una... Hable claro. ¿Tiene alguien? Tiene alguien. Díjale, normal. ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Está diciendo qué? Es que, pues, no sé lo que pasa entre nosotros. ¿Y por qué tú estás diciendo? ¿A un día? ¿Y por qué tú estás diciendo? ¿A un día? ¿Y por qué tú estás diciendo? Bueno, a dos días desde que cumplamos un año de casa para... O sea, bueno, animadí con una cosa de... No sé. No sé. Hoy me la aterraron. No sé si es el calor. No, pues... Ay, ya estás metiendo la culpa del calor. Es que no sé si es el calor. Ah, entonces yo te llego a ser infiel. Ah, es culpa del calor, Orfeo. Me dio calentura y entonces por eso te fuiste así. Es culpa del clima. Todo ese tiempo estaba haciendo frío. Yo me sentía relajada y empezó el calor y como que... No sé. Me siento rara. El cambio de clima lo afecta a uno también. ¿Puede ser? Sentimentalmente, mentalmente, en todo. Si ustedes sienten sentimentalmente y mentalmente mal conmigo, pues... Creo que, pues... Todo va muy mal, ¿no? ¿No? Imagina y... Yo ni nada me encuentro. Estoy ocultándome. Por eso es mejor que... Pues escape ahora. Antes de que yo le miente más. Pues sí, eso es lo que usted quiere, ¿no? ¿Sus decisiones? Sí. Sí, vete. Ya no quiero verte. Ah, sí, mamá. Pues... Pues... Pues ya le dije. No sé lo que pasó entre nosotros. Ya no lo veo como antes. ¿Por qué usted no es muerto? ¿No? ¿Por qué no es muerto? ¿No? ¿Por qué no es muerto? Pero es que... ¿Usted estaba como tan distante? ¿Distante? Porque llego... Estoy con vos... Y en medio de su descuido... En medio de su descuido... Conocimos mucha gente y... Y pues... La culpa es de esa persona. Si no de nosotros dos. Nosotros somos los culpables. No, ok. Entonces... Pues... Si quiere hacer algo, voy a conocer y yo... Escuche. Escuche. La culpa es de nosotros dos. Ah, sí, nos dos. ¿Y por qué? No podemos echarle la culpa a nadie. Ah, la culpa es de nosotros de que usted me está con los culpes. Ok. Ok. Yo no voy a pelear con usted. Usted ya no me siente bien. Usted no me hace nada. Normal. Si quiere que me aleje de aquí. Y yo me voy. Yo me voy. Yo no tengo nada que ver. Sí, vete. Ya no quiero verte. Yo ya no quiero sentirte más. Ok. Ok. Pero entiendes que aunque yo le siente todo eso, no quiero perder. No, no. No, pues que no. No. Como yo salgo y te soy fiel. Ay, no. Yo me estuve con alguien, pero ay, yo no te quiero perder. Pero hice esto. Sí, sí. Ay, sí, no, sí, ya. Por allá. No está tan distante, tan como tan ausente. Por allá. Por allá. ¿Se puede ir ahora? Está bien loco usted. ¿Se puede ir ahora? ¿En serio? Perdón. ¿Por qué no me quieras decir por el teléfono? ¿Por qué no me quieras decir por el teléfono? Yo mejor he llegado hasta acá. Yo creo que las cosas es mejor decirlas a la cara. ¿No? Peor tener aquí pasando esto y así como... No, es mejor decir las cosas a la cara por un celular. Pero digamos de qué piensa. ¿Qué piensa de qué? Pues qué, pues... Si tienes otro que está con... ¿Qué día puede venir a ver a Sara? Si está, si no, no, si usted está cansada de mí o de mi, yo no sé. ¿Qué día puede ver a Sara? No, 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 no. No, pues lo arreglamos, yo no sé. Me atrevía, ¿no? ¿Por qué? En paquete nos conseguimos ahí y después nos hablamos. ¿Sí? Ah, ¿eso qué es? ¿Crees que yo...? ¿Sí? Perdóname. No es que se vaya ahora y escape hasta que sea peor después. dimensiones hasta sudando de los nervios, no. No, pues imagínate cómo yo estoy aquí, llegando y estás viéndome con unas cosas, yo me imaginaba, de razón no me querías decir nada, que no, que es normal, sí, así, eso es normal. Perdón. Perdón, amigo, que está, mi chaval. Venga, pero venga. No, yo no quiero apuntar. Venga. Venga. Venga, venga. Espere. No, venga. Yo no quiero apuntar. Yo no quiero apuntar. No, yo no quiero apuntar. No, pero yo no quiero apuntar. Espere. Espere. Yo necesito apuntar, en serio. ¿Hablar qué? Después hablamos. ¿Y por qué no hablamos de una vez? Déjame, déjame, yo salgo un rato, en serio, ya me han caldo. Ya, yo salgo un rato. Pero espere, estamos hablando como personas adultas. ¿Por qué quiere decir eso? ¿Qué más quiere decir? Pues yo sé lo que pasó ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque en medio de su descuida yo conocí a alguien ¿Y a quién? ¿Y a quién? Pues a alguien que yo Pues me empezó a escribir Ah, sí ¿Quién? Pues no sé, alguien que me empezó a escribir ¿Quién? Ah, sí, entonces yo trabajando Y sí, guaca, siempre te la Y vos ahí, en mi cara Hablando con otros, ¿sí? Pero, o sea No como a nadie, o sea Solo como amigos ¿Sí me entienden? Por favor, me estaba perdiendo En mi cara ¿Por qué? Hablando con una babosa de esa ¿Sí? Me hubiera dicho que quería juzgar Yo te sigo el juego Perdóname Perdóname por, perdóname por, perdóname por, perdóname por decirle, pero es que yo no quería la estimar No sé, no sé, ¿sí? lo mismo por ustedes... Déjame ir porque... Abraceme antes de que se vaya... Que te abrace... Vos estás loca para pasar... Abraceme... Por última vez... Sí? No, 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 vayas para allá, tú estás en serio... Abraceme por última vez... No... No, no, tú estás en serio... Abraceme... No, de eso así normal... Vígale yo a empacar las cosas. No, pues no. Yo no necesito el voto. Yo no necesito nada. Yo no necesito nada de eso. Yo tengo. No, yo no necesito nada de eso. Yo quiero yo a empacar todo. No, gracias. Empaque, traiga, traiga. Pero usted es mi mamá, ¿verdad? No, no, no. De eso ahí. No, dígame. No, usted no... ¿Usted no me amó? De eso ahí. O sea, perdóname por haberle dicho antes... ¿De qué te sirve que yo te da mi ojos si vos estabas jugando conmigo? Perdóname por apenas decirle. Entonces es que íbamos a cumplir un año de casados. Por eso quería decirle antes de que llegaras a fecha. Ah, sí. Ay, qué hermosa sorpresa, ¿eh? Y ahora que conociste a uno... Para que no le doyera. Dime un abrazo antes de que vaya. Dime un abrazo. Que yo te abrace a vos con lo que me estás saliendo, ¿qué te pasa? ¿La cámara es aquí? Ay, qué hermosa. No me entieras. No me entieras, mi bebé. No me entieras. Lo menos, lo menos, ¿qué te pasa? No, 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 no. Happy anniversary, mom. Oh, goodness. Oh, go. Oh, boy. Oh, boy.